Hoy, mi bendito Chelsea, mi bendito cabello blanco, que tienes esta tarde los cinco versos de la Malagueña. Primera vez que he visto a la vida con 60 años. Nada, nada. Ah, no me paré. Contigo no me he visto, tío. Pero yo conozco a esta gente mejor que tú. Conoce. Tú nada más que conoce el código, caí donde están las penas. Por eso no te causan impresiones las mías. Ya está bien, tranquilízase y vamos a ver lo que hay por la cocina. Pero mamá. Déjalo, hijo. Si esto es el color de la cotea que nos ha hablado de la casa. Bien, pues no lo dejes sobre. A lo mejor se lleva... ¿El qué? Un sub. Tiene mal y ni intención. La tiene. Pero Dios te va a una madre. Hay que otorgarte el perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No!